La linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tu voz en línea Dame tus besos, mírame a los ojos, jurame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tu voz en línea Dame tus besos, mírame a los ojos, jurame tu amor La linda, 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 Every night in my mind Feel the perfume of the skin Baby, I won't deny You're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Tu senilla Dame tus besos Y mírame a los ojos Quiero amarte tu amor Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body I will be so kind Da linda, 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 La linda Mi alma te llama Quieres mi cama Quiero amarte Tú serenina Dame tus besos Mírame a las ojos Quiero amarte